Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Saidero, bienvenidos a un nuevo video. Oh yeah. ¿Tema de hoy es? Tema de hoy es que... como tengo mi mamá y papá, ¿no? Como cultura muy diferente, ¿no? Tu mamá y papá y mi mamá y papá no pueden comunicar porque es diferente idioma, ¿no? Claro. Sí, pero tú puedes hablar japonés ahora. Entonces, ¿qué opinas de mis papás? Tus suegros. ¿Qué opinas de mis suegros? ¿Qué opinas de mis papás? De tus papás. Wow. ¿Es diferente? Les voy a contar. No es cierto. Nos llevamos súper bien. Yo creo que sí. Al principio era difícil porque no podíamos hablar mucho, ¿no? Nada. Nada. Pero una de las cosas más bonitas, yo creo, es que en Japón la gente no se abraza, ¿no? En México como beso y abrazo, pero en Japón, nada. ¿Y tú les duchiste a tus papás? Ya. Que en México se abraza. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los dos así como que muy, muy amables. Tu mamá, sí. O sea, el abrazo así como que ¡ah! Muy bien. Sí, sí, sí. Pero tu papá yo creo que era raro para abrazar a la gente porque ella así como que ¡ah! suegro. Y él así como que ¡ah! Como sus manitas así como que ¡ah! Como abraza a mi papá, ¿no? Sí, abraza todo. Sí, pero él hace como... Tú, tú, pero ¿no? Yo, papá. Ok. Sí, ven. Ay, suegro. Sí, exacto. Como así. Así abraza, pero yo creo para él es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero muy buena onda. Y otra de las cosas que con tu mamá, a tu mamá le gustan las cosas coreanas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y a mí en ese momento también me gustaba mucho, entonces como que hablamos y yo creo que nos llevamos muy bien. Ahorita también, pero un poquito diferente porque ya no es sobre cosas coreanas. Pero bueno, nos llevamos bien. Mi amable, tu papá súper lindo. Sí. Perfecto. A veces nos lleva a pescar tu papá, ¿no? ¿Eh? Sí. A veces vamos a pescar con tu papá. Sí, sí. Todos pescamos juntos y tu mamá enseñaba con pescado, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, y tu mamá muy linda. Ajá. Muy linda. Siempre me alimenta bien. Alimenta bien. Siempre. Mascota. No, así de verdad. Cuando vamos a comer siempre ¡ah! Muy rico y pienso. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. No, de verdad es muy buena onda. Y ellos son muy abiertos con otra cultura. Sí, ¿verdad? Como mi familia es un poquito raro. Al principio yo pensé que iba a ser un problema, ¿sabes? ¿A poco? Sí, porque dije, ay, a lo mejor japoneses más serios, más cerrados, pero nada. Y muchas mamás y papás, sí. ¿En Japón? Sí, 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 sí. Yo creo que muchos cerrados. Sí, porque cuando vienen mis papás a México, yo dije, ah, voy a casa con ella. Ah, sí, sí, sí. Porque no lo sabían. Vinieron de viajes a turistar. Ajá. Y viene y como, ah, mira, vamos a viajar a México, ¿no? Y ese día, ah, voy a casa con ella. ¿Qué? Pobre tu papá. Sí, ¿verdad? Todo el tiempo estaba así como que pensando, pensando. Tampoco él no sabía que somos novios, ¿no? No. No. Ellos no sabían que somos novios, parejas. Y yo dije, ah, voy a casa con ella. ¿Qué? Sí, pobrecito. Eso pasó, ¿no? Los dos, yo creo. Pero bueno, tu papá fue más shock, yo creo. No, no shock. Como, ah, yo vine para viajes a México y ahí, ¿no? Y el primer día o el segundo día yo dije, ah, voy a casa con ella. Como, ¿eh? Y después como, mira, yo no sé que vas a hablar con ella, pero, voy a traducir, pero tú digas algo bonito, ¿no? O sea, que él dijo que iba a pedir mi mano. Entonces, ese fue su, su nerviosismo, porque, ay, no, yo vine para pasear, pero, y ahora, ¿cómo? Yo creo porque dijo diferente cultura, ¿y cómo voy a hablar con el consuegro? Sí. Como, ah, mi hijo quiere pedir la mano de su hija, pero así como que, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Siempre nervioso. Todo nervioso. Y él como callando, como, ¿tú estás bien? ¿Y mi mamá o qué, no? Ah, ok. Viajamos en el suribus y todos, yey, foto, 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 ¿no? ¿Y tu papá en otro lado? Como pensando. Sentado siempre como, ¿cómo voy a decir? ¿Qué voy a decir, no? ¿No? ¿Estás bien? Sí, estoy pensando cómo voy a decir. No, nada de enojado, nada, ¿no? No, no, enojado, pero estaba como que nervioso. Nervioso, ¿no? Sí. Estaba bien bonito. Ándale. Pero no, muy genial, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad, muy bonito. En fin, eso ha sido todo por hoy. Quiero que me dejen en tus comentarios si gustan. ¿Qué tal es la relación con tus suegros? Suegras, si es que ya están casados, si tienen novio o novia, adelante. ¿Verdad? Ok, y pues muchas gracias. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós amigos. Oh yeah. Oh yeah.